¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? ¿Qué gusto saludarte? Igualmente, Jorge, muy interesados en tu lectura de lo que está ocurriendo en este choque de trenes o posible conflicto entre poderes, en donde se pone en duda la independencia del... Es decir, donde se pone en duda el respeto que debe haber entre los poderes de la Constitución en México. Bueno, debe haber respeto, y yo creo que lo hay, pero el respeto no significa que haya necesariamente convergencia, Pepe. Yo creo que a lo largo de los últimos veintipico de años, desde el 95, cuando Sevillo crea la nueva Corte Suprema, ha habido varios momentos en que la Corte ha fallado en contra de las intenciones o los deseos del Ejecutivo. Bueno, fueron muchos casos de un tipo o de otro en una presidencia u otra, y eso creo que es perfectamente lógico. Pero ya entrar en las condiciones de trabajo de la Corte es un poco más complicado, porque no es que el gobierno del presidente López Obrador esté diciendo que no está de acuerdo con tal o cual fallo de la Corte, sino que está diciendo que no está de acuerdo con un determinado comportamiento de la Corte y del Poder Judicial en general en cuanto a sus salarios, su sueldo o sus emolumentos se refiere. Y eso, Pepe, pues es algo un poco más complicado. A mí me parece, sin que tenga la certeza total al respecto, Pepe, pero me da la impresión, por lo que estuve viendo en alguna encuesta en particular, la última de GEA que salió hoy, en materia de opinión pública, esta la tiene ganada López Obrador, pero de calle, ¿eh? Yo creo que son más de 70, pegándole 80% los mexicanos, que creen que los jueces ganan demasiado, todos, todos los funcionarios, todos los jueces, todos los diputados, todos los senadores, y si eso lo creían antes, hace dos años, hace seis meses, hace dos semanas, hoy en la noche lo creen más que nunca. En términos de opinión pública, esta batalla la va a ganar López Obrador, la está ganando, y la va a perder la Corte o el Poder Judicial, que no quiere decir que tenga razón López Obrador. Y ahí es donde un poco, Pepe, pues tendremos que ir entendiendo en México algo que sí se entiende en muchos otros países, pero que en México, pues parece muy difícil, y por razones históricas explicables. Lo que le gusta a la gente, no es necesariamente bueno para la gente. Lo que le gusta al pueblo sabio, no necesariamente beneficia al pueblo sabio. Y lo que, digamos, provoca la felicidad, el júbilo del pueblo sabio, de una sociedad determinada, pues no necesariamente es lo mejor para esa sociedad o para ese país. Y es un poco la situación en la que nos encontramos. A mí me parece, en todo caso, sin ser ni mucho menos un experto en esto, Pepe, que se puede discutir si en efecto los jueces ganan mucho o no, los ministros de la Corte ganan demasiado o no, qué tanto ganan, si es más o menos, no sé cómo incorporaría al sueldo de Trump, Andrés Manuel López Obrador, el costo del Air Force One, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, más o menos creo que cuesta algo así como 50, 60 mil dólares la hora o incluso más. Entonces, ¿esa es parte de su sueldo o no lo es? No sé. Digo, es una pregunta, Pepe. Nada más porque... Aquí lo importante, Jorge, en este momento de crisis, porque sí la hay, cuando menos hay fuego en la hoguera y está ardiendo y de repente escala la intensidad, el calor que hay por este choque, como dices tú, adelante López Obrador ante la opinión pública que avala esta política de la cuarta transformación en función de la austeridad republicana, adelante va López Obrador, pero aquí lo importante es cómo va a encontrarse un punto de conciliación, porque no puede haber un choque, una colisión entre poderes. Estamos hablando de algo muy serio. Bueno, además está el tercer poder, el poder legislativo, que tiene, entre otras cosas, la posibilidad de cambiar la Constitución, porque lo que están discutiendo en el fondo, si entiendo bien, Pepe, son dos artículos contrapuestos de la Constitución. Uno que dice que nadie puede ganar más que el presidente, y otro que dice que no se pueden cambiar los sueldos, salarios de los jueces mientras están en funciones, y de los ministros. Pues son dos artículos tan constitucionales, el uno como el otro, pero que evidentemente, obviamente, se contradicen. Y como esos hay muchos en esta Constitución que ha sido parchada, enmendada, modificada, pues creo que 750 veces, ¿no? Entonces, sí, todo eso puede, se puede dar el Poder Legislativo mañana, Pepe, si quieren, y tal vez López Obrador consiga los votos, pueden cambiar cualquiera de los dos artículos constitucionales, y ya, y hay un problema real, que si lo ha dicho López Obrador, y lo han dicho Monreal y Delgado también, pues sí hay un elemento de juez y parte por parte de la Corte, porque la Corte está, o va a deliberar, ahorita solo hay una suspensión por el ministro Pérez Dayán, va a deliberar sobre la Corte, la Corte sobre la Corte. Se va a ir a fondo, pero esto va a tardar tiempo, y hay que diseñar el presupuesto del año que viene, con base en los tabuladores que establece la ley aprobada por los señores legisladores de mayoría de Morena, y no se puede utilizar, porque está, la Corte está ordenando que se suspenda la entrada en vigor de esa ley. ¿Cómo van a diseñar el presupuesto si no hay autorización para que aplique esa ley? Pues en efecto, Pepe, o por lo menos pueden diseñarlo para todos los demás funcionarios, pero dejar fuera con los salarios existentes a todo el poder judicial, que de todas maneras sería una pequeña parte del total, digamos, del funcionariado, por llamarlo de alguna manera, pues ese probablemente va a ser el camino por el que se van a ir, ya Mario Delgado lo ha dicho, y yo creo que se van a tener que ir por ese camino, porque dudo que puedan resolver el tema del poder judicial en estos cuatro días que quedan, y además, pues, no se ve muy bien quién puede arbitrar eso, porque quien normalmente rinde estos arbitrajes es la Suprema Corte, pero esta vez está involucrada la Suprema Corte también. Pues sí, pues un problema endemoniadamente complicado que viene de una intención que, insisto, apela a los sentimientos de la gente que ganen menos los funcionarios, pero que no necesariamente le hace bien al país, aunque a la gente le guste. Hay otro asunto, Jorge Castañeda, otro asunto también que no quisiera pasar por alto, ya que estás en la línea telefónica en tu colaboración con nosotros aquí en Grupo Fórmula, es el asunto de los bonos, los tenedores de los bonos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de México, el cancelado, el de Texcoco, no aceptan la oferta del gobierno de recomprarles a 90 centavos de dólar por cada dólar que ellos hayan invertido, no lo aceptan y amenazan con una demanda colectiva. Hoy el gobierno, en respuesta a la Secretaría de Hacienda, está planteando elevar la oferta de recompra de esos bonos y en lugar de pagar 90 centavos de dólar por cada dólar invertido, está dispuesto el gobierno a pagar un dólar por cada dólar invertido. Esto es para desanimarlos, para que los bonistas ya no estén rechazando esta propuesta del gobierno. Es otro problema serio. Es un problema endemoniado mucho más que el otro, Pepe. En primer lugar porque es un dólar o cien dólares por cien dólares, o sea, valor par, más intereses acumulados y a futuro. O sea que en realidad va a estar pagando quizás algo así como ciento dos, ciento tres, tal vez hasta ciento cinco dólares por cada bono el gobierno. Pero lo que significa esto es que los tenedores no aceptaron la oferta anterior, ninguno. La de 90 que en realidad eran como 95, porque si la hubieran aceptado, por lo menos un buen número, pues ahorita no hubiera salido el gobierno a ofrecer mucho más. Pero hay una cláusula muy extraña en esta propuesta del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, Pepe o Mexcat, que dice que no habrá ningún aeropuerto que compita con Benito Juárez a menos de 70 kilómetros de distancia de Benito Juárez. Y tengo entendido que Santa Lucía está a 50. Así es, sí. Pues si esto es así, quiere decir que el gobierno ya abandonó el proyecto de Santa Lucía. ¡Ah, caray, Jorge! ¡Ah, caray! Pues ahí está, velo, Pepe, ahorita échale una leída y yo lo acabo de ver. Además me lo señaló alguien que sí le entiende muy bien este asunto, mil veces mejor que yo, que es un tal Jorge Andrés Castañeda Morales. Sí, pero pues acabo de mandar esto y ponerme, me puse a leer y me señaló en particular eso, que claramente dice no habrá más de 5 millones de pasajeros al año en Toluca y no habrá ningún aeropuerto a menos de 70 kilómetros. Y entiendo que Santa Lucía está a 50. Sí, no está más lejos de 70, pues está más cerca de 70. 50 o los que sean, no está a 70, está más cerca, claro. Pues échale un ojo al texto de la oferta del gobierno, que no es realmente de Hacienda, es de Hacienda, pero aparece como una propuesta del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, que es el dueño de Texcoco, y por eso es quien hace la propuesta. Si esto es así, Pepe, significa que el gobierno está abandonando Santa Lucía, lo cual va a complicar enormemente el repago de los otros 4.200 millones de dólares que se deben, porque acuérdate que el gobierno ofreció comprar 1.800 millones, pero la deuda, la totalidad de los bonos emitidos es de 6.000 millones, quedarían pendientes 4.200. esos se iban a pagar con TUA de Benito Juárez y TUA de Texcoco. Ya no hay Texcoco, no importa, se puede pagar con TUA de Benito Juárez y de Santa Lucía. ¿Y si no hay Santa Lucía? Te agradezco mucho, Jorge, que nos dejes con la duda, ya tenemos pretexto para la pesadilla. Fuerte abrazo, Pepe. Fuerte abrazo, Jorge, como siempre, bienvenido. Hasta pronto. Jorge Castañeda, internacionalista, comentó Grata Favorito en este espacio de noticias.